Hola, hola, bienvenidos. Bueno, pues tengo para este video esta paletita. Les había comentado ayer sobre esta paletita, pero ya no me animé a grabarla porque sentí que iba a ser demasiado ácido o picante. Uy, no está nada picante. Bueno, por ahorita. Uy, no está nada picante. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que estoy eligiendo mal la hora de venirme a grabar. Pero es que siento que hasta ahora es cuando me puedo dar un tiempecito. Para alcanzar a editar el video y para subirlo. Porque para subirlo pues sí tarda un buen de tiempo. Aparte en lo que se sube tiene que tardar otro tiempo en lo que YouTube lo aprueba. ¡Ay miren! Ese Kogi es una almohada que mi mamá me regaló esas fundas. Ese es un tejido, le llaman punto de cruz. ¡Suscríbete! 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 Y algo que no les he contado es que también yo se tejé eso. Y también el crochet. Mi mamá me enseñó desde que tenía ocho años. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! TRe Setúl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérenme un poquito Vean Es un Un mini zapatito Que en la parte de abajo Le pongo Un Silicón Porque Ese zapatito Se los pone A la Pata de la moto Con la que paran La moto Yo lo hice Primero empezó mi esposo con la idea de que quería un zapatito para su moto Y le hice uno a él de color naranja Y ese azul es para un primo mío Cuando vagan la pata Con el zapatito se ve muy bonita Pata de los No Soscríbete al canal ¡Soscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!